Encontramos con John Vázquez, héroe del partido, aparte de esto es algo en conjunto, pero siempre sacamos el que se destaca un poquito más. John, te vimos un poquito salir y entrar, visto luego con tus minutos, explícanos un poco qué pasó ahí. Bueno, realmente algo que no lo saben, el primer juego, el martes, me dieron dos cantazos y tengo un espalmo en la cadera, en la espalda. Y estábamos jugando con eso, papi, yo soy un guerrero, yo le dije yo no voy a quitarme, me sacan la primera de mi tela si onda muere conmigo. También me metí en problemas de FAO, pero realmente, papi, este juego, corazón, el corazón no me iba a fallar. John, algo bien importante, contra los capitalinos, los primeros que lo hacen son ustedes, pero todavía falta la final. Se va a celebrar hoy aquí el campeonato de conferencia, pero el tope es bien alto para Carolina. Realmente, esto no era lo que estamos buscando. Sí, se sabe que San Juan siempre nos ganaba, pero realmente para esto no fue lo que trabajamos. Nos quedan tres juegos y no ha pasado nada todavía. Todavía por ahí viene el aguacero. O sea, sin palabras de John Vázquez, lo vamos a dejar para que puedas ir allá, John, porque vamos a celebrar. John Vázquez, partidazo para él, tuvo los minutos reducidos, 24 puntos, 6 rebotes para John Vázquez, uno de los héroes del partido. Tomiste Lancel.